Muy bien, y para nosotros un orgullo, porque la conocemos desde chiquitita, Magalí Daddario, y acompañada por Marcelo, su papá. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, gracias por la invitación. ¡Qué bueno! ¡Qué árbol! Mira, leíamos de acá... A ver, lee. Dale. Campeón Argentina, sub-18, medallas de oro en bonaerenses y Juegos Evita. Dios mío. Ahí está. Todo eso. Y creo que hay algo más también. Está Marcelo Daddario, también está. Está Magalí Daddario, y el papá, que es padre y manager. Todo. Todo. Ambas cosas. Profe. Y profe, además. En este caso, entrenador, y bueno, y también el papá de Magalí. Pero nos quedamos cortos, porque hubo alguna cosa más. Sí, ahora estuve en el Nacional de U20 también, que es una categoría más grande que yo, y también gané ahí. ¿Cómo más grande que vos? Si ganaste igual. Sí, sí, son dos años, dos y tres años más grandes que yo. Así que bueno. ¿Te especializaste en lanzamiento de disco? Sí, sí, cuando empecé, ¿no? En su momento hacía velocidad y salto en largo, y después empecé a probar. Luego me decía, bueno, te pude ir bien. Así que bueno, empezamos a probar, y sí, hace dos años, más o menos, tres, que estoy haciendo disco por ahí más específicamente. Qué bárbaro. Bueno, digamos que los dos papás, también Natalia, que le mandamos un beso. Los dos trabajando, los dos profes, como que nació en medio de toda la actividad, ¿no? Sí, 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 siempre deporte, desde chiquitos, para nosotros, como papás, profesor de educación física, era una obligación tanto ir a la escuela como practicar deporte. Está en el mismo nivel en nuestro familia. Para nosotros, viste que normalmente la sociedad dice, no, el estudio primero, no, para nosotros, tanto el estudio como el deporte, al mismo nivel, desde chiquitos. Así que empezaron con otros deportes. Ella es el tercero que va a practicar ahora. Yo hice gimnasia, hice natación, y la verdad es que sí, en el deporte aprendés un montón de cosas que quizás en la escuela no las vas a aprender. Compañerismo, compromiso, el hecho de ir a entrenar, bueno, llueve, te dan ganas de cenar, no, vamos. La disciplina. Claro, la disciplina, que más allá de por ahí, en la escuela o en la familia, hay cosas que por ahí no las aprendés. Y las aprendés así, con gente que, bueno, se es nueva, te empezás a relacionar, te la pasas bien. Yo en el Buena Arencia, en el Evita, que me fui una semana que estuve en Mar del Plata, no, fue genial, yo me conocí, había chicos que veían la pista pero no te tratabas y ahí que estábamos todos juntos una semana en el hotel, empezás a ser amigos, te hablás por WhatsApp, seguís en contacto, en otro turno te encontrás y te pones a charlar, te alentás mutuamente, es muy lindo. Creo que esto que acabo de decir es lo más importante de todo y lo veo a Marcelo con esa alegría y el orgullo de decir, bueno, gane, en este caso viene ganando, pero más allá de los premios, de todas las medallas, esto es lo más importante. También cuando siempre uno después de los años lo que más te queda en realidad son las experiencias vividas, más allá de los tiempos que ganaste o no, los amigos que encontrás y después de muchos años, y ahí empezás a valorar y decís que bueno, todo el recorrido que hice, más allá de que el resultado. Marcelo, estamos escuchando a Marcelo Daddario y a su hija, y es a quien entrena, Magalí Daddario, vos, a ver, el atletismo es muy amplio y específicamente ir al lanzamiento de disco, vos viste algo en ella que te indicara, mirá, por ahí puede ser, por qué no probás o fue porque salió. No, directamente uno va viendo cuáles son las características físicas de cada atleta, el atletismo lo que tiene como base es que se adapta al físico, uno no puede ser atleta de cualquier cosa, sino que tu físico está determinado específicamente para algunas pruebas en especial. Ella era veloz, era buena saltando, pero tiene una masa muscular muy importante que evidentemente era fuerte. Entonces, bueno, esa combinación ya la llevaba hacia el lado de los lanzamientos. Claro, hay que tener mucha fuerza. Tenemos cuatro lanzamientos, pero bueno, algunos necesitas, por ejemplo, ser muy elástico, como lo es la jabalina, no era el caso de ella, entonces ya eso nos va llevando a ese otro lugar. Otro tema es que ella no tiene mucha estatura, y entonces en el disco, si bien se le complica un poco, pero lo compensa con la velocidad que tiene. Y, por ejemplo, los lanzamientos de balas necesitaría tener más estatura o más peso, y ya también se le complica un poco. Entonces, nosotros vamos viendo hacia dónde puede ir. Ahora nos queda el lanzamiento de martillo, que es lo que vamos a iniciar por ahí el año que viene. ¡Ay, qué difícil! Es más difícil, y la contextura física de ella, al no tener estatura necesaria para ser un lanzador de disco, se necesita medir mucha estatura. Ahora, Marcelo, acá hay gente que está escuchando la radio. Tampoco es una enana, quiero decirlo. Siempre hiciste la estatura, no, no, no. Tiene una buena estatura, pero bueno, cada disciplina... Pero bueno, a comparación, sí, cuando están las fotos de los... Sí, las fotos de los... Cuando la entrega de premio en los podios, sí, siempre me sacan una cabeza. Ah, te sacan una cabeza. Sí, todas, todas. Pero yo, igual, ¿cuánto medís vos? Uno, 60, pero miren, uno, 70, algunas. Un 5, también, claro. Un 65. Y así todo campeón. Y bueno, pero bueno, sí, depende de un montón de cosas, la técnica, la coordinación, sí, son un montón de cosas. ¿Y cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Bueno, este año me fue bastante bien, así que bueno, estoy contenta. Y el año que viene, en mi categoría, el sudamericano fue este año, que estuve ahí nomás de ir, pero bueno, por cuestiones económicas del país. Que no son menores. Sí, influencian mucho. Así que bueno, el año que viene, en mi categoría no hay sudamericano, pero hay un sudamericano en la categoría U20, que son dos años más grandes que yo. Pero bueno, me tengo que esforzar un poco más, pero voy a intentar reír. Así que bueno, ya la pretemporada, ya arranca y todo ya. Me encanta cómo habla. Gana la expresión que tiene. Ahora, ya para ir terminando, porque no nos queda más tiempo. Marcelo, no solamente es profe de educación física, sino que es un gran camarógrafo, editor. Hasta ganamos Martín Fierro en Chiquitrisas con Marcelo D'Agarrio. Y Magalí, que estaba ahí en el programa también, siempre participaba. ¿Cumplís esta doble función de entrenador? Llevas la cámara para filmarla y tener todo editado, porque es maravilla, maravilloso lo que hace. No, no, está el tema que uno dice, en casa de Herrero, cuchillo de palo, filmamos, pero no somos tan prolijo en eso. A veces utilizamos el celular por cuestiones técnicas y tenemos imágenes guardadas, pero no lo hacemos. Después sí, en casa después miramos el video en cámara lenta, en cámara lenta. Ah, ¿viste? Yo me imaginaba. Por cuadro, tenés que llegar más rápido con el pie, así, sí, todo el tiempo, pero sí, pasa. Yo me imaginaba que pasaba eso. Bueno, chicos, felicitaciones. Y acá te esperamos Magalí y Marcelo para, bueno, lo que necesiten, si hay que juntar para que viajes al sudamericano. Por ahí sponsor vendría muy bien. Claro. Sí, viene muy bien. Cuenten para lo que necesiten, chicos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y el espacio que le dan, no solo a nosotros, sino al deporte que... Sí. Mirá, tú el que lo pide viene acá. Bueno. Después somos un estudio de puertas abiertas. Sí. Somos re buenos. Gracias, Marcelo. Gracias, Magalí. Muchos éxitos. Bueno, gracias también a mi familia y a todos los que me apoyan, atletas de Silio, Ataya y todos que siempre están mandando mensajes. Qué bueno. Mis amigos, todos. Qué bueno. Qué expresiva, por favor. Me encanta. Gracias, chicos. Gracias, Magalí. Gracias, Marcelo. Gracias, Magalí.